Música Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Brass Bienvenidos a esta nueva entrega de American Track Simulator Bueno pues ya veis, estamos en nuestro garaje Este es nuestro vehículo, el flamante vehículo Volvo Que hemos adquirido al final del vídeo anterior Y que nos va a acompañar durante una larga temporada muy posiblemente La idea ya sabéis es utilizarlo desde ahora en adelante Y durante una temporada que yo entiendo que puede ser bastante larga Hasta que tengamos el dinero suficiente para poder adquirir otro vehículo De características mejores a las de este vehículo Y este, llegado a ese punto, se lo dejaríamos a uno de nuestros empleados A uno de nuestros choferes Pero de momento nos tenemos que conformar con él Es lo que hay No es el coche que a mí más me gusta Porque a mí me gustaría tener un vehículo Que dispusiese de zona trasera en la que poder llevar a cabo los descansos Pero bueno, intentaremos aguantar como bien decía en el vídeo anterior Con este camión y dormir aunque sea encima de los asientos O incluso sentado, da igual Bueno, dicho esto Vamos a irnos ya al menú de trabajos Y vamos a ver que trabajos tenemos disponibles para el día de hoy Ya sabéis que estamos en nuestro taller, en nuestro garaje Por lo tanto, estamos en Los Ángeles Lugar al que hemos venido al adquirir el vehículo El vehículo lo hemos destinado al garaje de Los Ángeles Que es el que tenemos Y por lo tanto, el juego nos traslada automáticamente a nosotros también A ese garaje y a esa ciudad Por lo tanto, vamos para allá Hasta ahora solo podíamos realizar trabajos rápidos Como bien sabéis Pero ahora, pues tenemos la opción de realizar Un mercado de transportes De entrar en un mercado de transportes Y realizar alguno de estos trabajos que tenemos aquí disponibles Como siempre, están listados de mayor a menor valor por milla recorrida Más arriba los que más dinero nos ofertan por milla recorrida Más abajo los que menos dinero nos ofertan La localidad de la que partimos, ya digo, es Los Ángeles Y tenemos esta cosechadora forestal para San Diego Que está bastante bien Pero el contrato vence en 32 minutos Y está quizás demasiado lejos Para llegar a tiempo A ese punto de recogida de la mercancía A continuación tenemos este tanque de fracking Que también nos ofrecen bastante dinero De hecho, algo más de dinero Unos 4.000 3.500 dólares más Pero también lo veo un poco distante A lo mejor podríamos intentarlo Este otro Los Ángeles Fresno Son 240 millas Es más de lo que hemos hecho En ninguno de los vídeos anteriores hasta ahora Pero está muy cerca De hecho, si no estamos en el mismo lugar Poco nos falta Yo creo que Esta sería una buena opción En el mismo almacén Tenemos Este otro 218 millas El viaje es un poquito más corto Quizás 218 Aquí 240 No sé por qué la diferencia Si total El destino es el mismo Pero Ya que El punto de partida Es En la misma empresa Shell Goods Y el punto de destino También es Ah, no Aquí es Shell Goods Y en esta otra Es Otra Otra empresa Vale, pues me voy a quedar con esta De todas formas Fijamos como destino en el navegador Y nos vamos a por ese trabajo Vale Tenemos más de 3 horas de margen Así que no tenemos mucha prisa Engranamos primera Encendemos luces Largas Y Partimos Venga Hacia la derecha que nos vamos Por delante El semáforo en rojo Acaba de cambiar ahora mismo a verde Aprovechamos Para cruzar Está muy cerca Estamos muy muy cerca Del lugar De recogida la mercancía De hecho Es Aquí adelante A la izquierda En esta empresa Que tenemos aquí a la izquierda En donde tenemos que entrar A recoger esa mercancía No es el tipo De De mercancía Que a mi me Agrada llevar Ya que es Un Un tren de carretera Pero Pero bueno Yo prefiero llevar Un remolque Solo Un semiremolque Normal y corriente Y no Arrastrar De este tipo de vehículos Pero bueno Ya digo Hay que hacer de todo Aceptamos el trabajo Y Por lo que veo Este primero Que está aquí A la A la izquierda Vale Me gusta la decoración Del De los semiremolques Que vamos a transportar En el día de hoy Vale Bajamos velocidades Reversa Ahí Vamos a situarnos Ahí está Acoplamos la quinta rueda Nos situamos ya En el interior del vehículo Quinta rueda conectada Engranamos primera Y por delante Doscientas cuarenta millas Venga Partimos hacia el lugar De destino Que no recuerdo Ahora mismo Que localidad es Pero que lo podemos Ver inmediatamente Fresno Vale Pues vamos para Fresno Intermitente a la derecha Y para allá Que nos vamos Vale Semáforo en rojo Vale Ya está en verde Partimos Por lo tanto Nos abrimos un poquito Para no tropezar Con la mediana De la carretera Ahí estamos Nos vamos al carril De la izquierda A ver si somos capaces De adelantar Ese otro camión Que está parado Ahí En el semáforo Vale Justo delante Nuestra Un camión De policía Vale Venga El intermitente Que lo tengo Activado El límite De velocidad En esta zona Es de 30 millas Por hora Vale De momento Me voy a dejar Ir por el carril Izquierdo Aunque ya sabéis Que siempre Es conveniente Circular por el carril De la derecha Pero Bueno Y además Aquí tenemos que Desviarnos Por lo tanto Nos ha venido Muy bien Situarnos a la izquierda Ahí no veo Vale No veo El semáforo Tal como estoy Situado Tal como está La posición De conducción No veo Pero bueno Esto se soluciona Pues con un simple Estar situado En cámara exterior En los semáforos Vale Me había dejado Estar en séptima Velocidad Por eso No he salido Todo lo ágil Que me hubiera gustado Y ahora sí Ahora ya partimos A ver si ya salimos De la ciudad Bueno pues se notan Se notan los caballos De este camión Eh Son 400 caballos Tan solo Para este camión Pero se le notan Se le nota la potencia De momento con este camión Aunque tan solo tenga 400 caballos Vamos a poder hacer Bastantes transportes Eh Todo lo que sea transporte ligero Eh Que no sea Pesado Es decir Pues vamos a poder hacerlo Sin ningún tipo de problemas Semáforo en rojo Tenemos que adaptarnos A El tema este De Los semáforos Ya que Eh A veces Me siento un poco confuso Cuando llego a un cruce Y veo el semáforo Eh Del otro lado Del cruce Vale Voy a hacer una cosa Voy a probar Eh En ajustes De control Eh Más adelante Mh Hacia la N Ahí Ahí Yo creo que ahí es suficiente Ahí El volante se ve bien Todo se ve bien Y a lo mejor Tengo mejor visibilidad Sobre Los semáforos A la hora de estar situado Más cerca del cruce Como me ocurría En el cruce anterior Vale Entramos ya en autopista Aquí el límite de velocidad Es más alto Por lo que he podido ver Son 65 millas Por hora Con lo cual No deberíamos tener problemas Me voy a dejar ir Por el carril De la derecha Aunque si no recuerdo mal Por esta autopista Ya hemos pasado Con anterioridad Y quizás Deberíamos circular Por el carril Central Pero No lo tengo claro De hecho Voy a ver el mapa Para cerciorarme De hacia qué localidades Tengo que pasar Hacia qué localidades Tengo que circular Vale Bakersfield Es nuestro No, no, no Restablecer navegación Bakersfield Y Fresno Vale O sea Dirección Bakersfield Si Semáforo O perdón Semáforo no Carril central Sí De hecho Fijaos En el GPS Me indican ahora Que me vaya al carril Central Cuando ya estoy en él Vale Perfecto Vale Con cuidado Porque llevamos detrás Dos remolques Y no giran No giran De la misma forma Que gira uno solo De hecho En el último vídeo Con aquellas Vagonetas Que llevábamos Lo hemos podido comprobar Que a la hora De tomar cruces Sobre todo En carretera estrecha Pues es Completamente diferente Y corremos Ciertos riesgos Bakersfield De frente Vale Aquí hay Un accidente Creo que puedo pasar Creo que puedo pasar La otra opción Vamos a verla Sobre el mapa La otra opción Aquí Sería Desviarnos A la derecha Por aquí Doscientos cincuenta y tres Uff Damos un rodeo Bastante importante De doscientos cincuenta y tres Eh... No De frente Voy a seguir de frente Venga Vamos a engranar Primera Y vamos a Eh... Hay un helicóptero Si Hay un helicóptero Por lo tanto No podemos Vale Si hay un helicóptero No podemos Porque Las hélices No nos van a permitir Eh... El suficiente espacio Para... Para pasar Vale Vale Pues por aquí No nos queda más remedio Que irnos por aquí Desviarnos Eh... Por esta carretera Bueno pues es el primer Incidente O incidencia grave Que nos encontramos En... En este American Track De momento En los cuatro vídeos anteriores No habíamos encontrado Ningún accidente Ni ninguna Eh... Anomalía De este tipo Pero... Pero bueno En algún momento Teníamos que encontrárnosla Y ha sido en este Capítulo número 5 En este vídeo número 5 Y en nuestro primer viaje Con nuestro primer... Con nuestro camión En propiedad Vale Me voy al carril De la derecha Y a partir de aquí Muy atentos Hacia donde nos conduce La carretera Porque vamos a tener Que venir de vuelta Hacer un cambio De sentido Más adelante Y venir de vuelta Para reincorporarnos Un poquito más adelante Del lugar del accidente Por lo que he podido ver Con anterioridad En el mapa De momento Seguimos de frente Pero ya estoy viendo Que la zona En la que tenemos Que hacer el cambio De sentido Está muy próxima Así que volvemos A esta página Del GPS Sí Nos vamos Hacia la derecha Salimos por aquí Vale No, 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 no ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? He bajado Demasiadas velocidades Y he engranado Sin querer La reversa Le está costando Le está costando Subir por aquí Porque obviamente Estoy moviendo La dirección A un lado y al otro A ver si Me ayudo De eso Para conseguir Avanzar un poco En primera le cuesta No quiero meter Más marchas Que la primera Y la segunda Porque entiendo Que meter más velocidades Que la primera Y la segunda Es contraproducente Por lógica La mayor potencia Va a ser en las marchas Cortas Ahí estamos Primera Ahí sí Estamos avanzando Un poquito Porque ya empieza A llanear Un poquito El terreno También Y he aprovechado Para irme Un poquito A la derecha Para abrirme Ahora en el cruce Y no tener problemas A la hora De gestionar De negociar Este cruce Vamos a ver Bien Perfecto Perfecto De momento Muy bien Y en cuanto Pasemos el puente Nos vamos a ir A la izquierda Ahí Señalizamos La maniobra Y por aquí Nos abrimos Bien No queremos Errores No queremos Problemas Bien Ya estamos Ya estamos Bien Ese pitido Que habéis Escuchado No sé De qué es Es un aviso De algo Pero no sé De qué De momento No controlo Mucho No tienes Mensajes Vale De momento No controlo Mucho El tema De los soniditos Esos Para saber A qué se refiere Cada uno De ellos No es el único Sonido Que aparece Cosa que En Eurotrack No tenemos Vale Vamos de regreso Hacia Los Ángeles Aquí nos vamos A la izquierda Carril Izquierdo Seguimos de frente Aquí Vale Y toda esta vuelta Para evitar El accidente Que veis Ahí delante Ese accidente Que está ahí Que si no fuese Por el helicóptero Que está Parado En medio Y medio De la autopista Hubiésemos podido Pasar Sin ningún problema Y nos hubiéramos Evitado Toda esta vuelta Que hemos dado Vale Vamos hacia El carril central Porque nos vamos Hacia Bakersfield Bakersfield Y Fresno De frente Por el carril central Que es el carril De la derecha De aquí en adelante Venga Ahora sí Por cierto El tema del combustible Tengo el depósito A medias Por lo que veo O estoy yo equivocado No No Está bien Está bien Está lleno De momento De frente Ya veis Que estamos circulando Un poquito Por encima Del límite De velocidad A 60 millas Ahora mismo 5 millas Por encima Del límite En autopista No deberíamos Tener problema Por circular A esta velocidad A menos que nos encontremos Un coche de policía Que ahí sí que podríamos Tener algún tipo de problema Porque nos podría Sancionar Obviamente Pero mientras no se dé Esa circunstancia Pues no No deberíamos Tener problema Bueno pues no No era Lo que yo estaba viendo No era el Creo que no era El depósito de combustible El indicador del depósito Aunque tenemos La barrita esa amarilla En la parte superior Del GPS Pero estoy buscando El indicador Tiene que haber Un indicador Que nos Que nos indique El nivel de combustible Que tenemos Y ahora mismo En todo el cuadro De instrumentos No acierto A diferenciar Cuál es El indicador Del combustible Lo que yo creía Que era El indicador Del combustible Creo que es Una especie De cuentas Revoluciones O algo así Le cuesta Le cuesta A nuestro camión Tirar De estos dos Remolques Que estamos Transportando En el día De hoy Si me parece Que ya sé Cuál es el indicador Del combustible Y tenemos El depósito Prácticamente A tope Creo que Junto a la pantalla Cuadrada Que hay En el centro Del cuadro Del cuadro De mandos Del camión De la parte superior Las dos agujas Que hay Los dos indicadores Que hay El del combustible Es el que está situado Más a la izquierda Creo No estoy seguro Pero creo Que es ese Vale Ahora ya estamos Bajando Y el vehículo Ya va un poquito Más rápido Más ágil Pero obviamente Es por la inercia Porque ahora mismo No estoy acelerando Desde hace ya Un par de kilómetros No estoy acelerando Absolutamente nada Y el vehículo Sigue ganando velocidad Aunque ahora mismo Ya empezamos a llanear Y ya Decrece un poquito La velocidad Pero hasta ahora No estaba acelerando Absolutamente nada Y el vehículo Ganaba velocidad Vale Nos vamos a la izquierda Ahí estamos Tenemos que adaptarnos También poco a poco A este nuevo vehículo De momento Hemos estado probando Diferentes vehículos Algunos más interesantes Que otros Algunos respondían Mucho mejor que otros Por lo que hemos podido probar Pero ahora tenemos este Que es el nuestro Y obviamente Tenemos que Adaptarnos a él E ir conociéndole Poco a poco A ver como Como responde En las subidas En las bajadas Cuál es el El peso máximo Que podemos transportar Sin Sin tener problemas Como hemos tenido Con anterioridad Que le costaba Avanzar Y llevamos tan solo 16 toneladas De peso Pero yo creo que Es más que por las 16 toneladas De peso Que transportamos Es por el peso De los dos Y la incomodidad De los dos remolques Que obviamente Hay que tirar De dos semirremolques No de uno solo Y eso influye Yo creo que Hoy por hoy Con este camión Podríamos Realizar Transportes De hasta 20 25 toneladas Sin problema Ninguna Siempre y cuando Estemos hablando De semirremolques Únicos No como ahora mismo Que estamos Transportando Dos semirremolques En forma de Tren de carretera Vale Lo veía Lo veía Que nos vestía Por el lateral Lo veía Y la multa Nos ha caído A nosotros Como siempre Como ocurre siempre En Eurotrack También La multa Para el camionero A pesar de que Obviamente No era culpa nuestra Porque Él se estaba Incorporando A la autopista Habíamos pasado Con el primero De los dos remolques Y se empotró Contra el segundo Sin justificación Alguna Además Daños no nos ha causado Por suerte Pero nos ha ocasionado 340 dólares En En sanciones Por culpa de Que según el juego Hemos provocado Un accidente Bueno pues nada Habrá que tener cuidado Con este tipo De circunstancias También Un Un transporte El de hoy Un poco accidentado Entre El accidente Que acabamos de tener Y el que nos hemos encontrado Que nos ha obligado A A desviarnos De nuestra Ruta Prefijada Pues Una ruta Un poco Accidentada Como digo Ahora si que hemos estado A punto De tener otro accidente Por culpa Del tema De las curvas Con el segundo Remolque También Pero me he dejado Al ver Que estaba Estaba achicando Al vehículo Que venía Por el carril De la izquierda Lo estaba dejando Sin espacio Me he dejado Ir Hacia Hacia el exterior De la curva Para De alguna forma Ganar espacio Y no No dejarlo Arrinconado O tan Arrinconado Al menos Vale Seguimos Hemos Hemos pasado Bakersfield Supongo Que si Supongo Que si Voy a verlo En el mapa Si Bakersfield Lo hemos dejado Atrás Hace Un ratito Ahora Ya vamos En dirección A Fresno Espero no tener Que callejear Demasiado Al llegar A Fresno Porque Me da Me da Un poquito De miedo Callejear Con estos Dos remolques En la parte Trasera Por la incidencia Que puede tener Sobre el tráfico En el centro Del casco Urbano Es cierto Que ya Hemos tenido Que Que circular Con ellos Por el centro De Los Ángeles Pero bueno Allí las carreteras Serán anchas En Fresno No sé Que tal Será Y quería comentaros Que hace un ratito Detrás de un cartel De estos paneles Como este Que tenemos Ahora mismo Aquí Delante Justo detrás De uno De esos Había Oculto Un coche De policía Lo he visto De refilón Y cuando Lo he dejado Atrás Me he fijado Por el espejo Retrovisor De la derecha Para cercionarme De que Así era Que era un vehículo De la policía Y efectivamente Un vehículo De la policía Escondido Tras uno De esos Paneles Publicitarios Del borde De la carretera Vale Ya estamos Muy cerca De Fresno Estamos A tan solo Unas 41 millas Por lo tanto Como digo Muy muy cerca Ya De hecho He visto Ahí una especie De fuente En el margen Derecho De la carretera Ahí está Has descubierto Fresno Es que acababa De ver Una especie De fuente En el margen Derecho Con el Con el nombre De la ciudad Escrito En En Rocas Y me imaginaba Que tenía que estar Muy muy cerquita De la ciudad Ya Bueno Pues ya hemos Descubierto Fresno Seguimos Para adelante En busca Del lugar De entrega De la mercancía Has descubierto Un nuevo mirador Vale Y donde está El mirador No lo he visto Ah Está del otro lado Está del otro lado Está del otro lado De la carretera Según me marca En el GPS Vale Pues nada A la vuelta Si volvemos A pasar Por esta carretera Lo podremos Visualizar Lo importante Es tenerlos Descubiertos Porque así Cuando pasemos Nuevamente Por esta zona Y si nos cae En el lado De Nos coincide En el lado De Por el que estamos Circulando Podremos hacer Una pequeña parada Y visualizar Esos vídeos De los miradores Vale Apago las luces De largas Me voy por aquí A la derecha Nuevamente Fijaos como ahora Al llevar inercia Podemos subir Sin ningún problema El problema Que padecimos antes Era que Obviamente Tuvimos que parar En mitad de la rampa Y arrancar Con todo este peso Que llevamos detrás Con Desde mitad de la rampa En adelante Es bastante complejo Es bastante complicado Por cierto Que tenemos que Realizar descanso Obligatorio En cuanto Lleguemos Al centro De la localidad O al lugar En el que tengamos Que dejar Nuestra mercancía Tenemos que Buscar un lugar En el que realizar El descanso Obligatorio Vale Aquí Nos vamos a ir A la izquierda Voy a intentar Tenemos semáforo En verde Me voy a abrir Bien Para no golpear Contra nada Ahí estamos Y me voy a dejar Ir por este carril Derecho Estamos muy Muy cerca Menos de una milla Ahí hay Un vehículo Parado En el semáforo Voy a tener Que girar Aquí A la derecha Vale Y en esta zona Hay algún lugar En el que Realizar El descanso Obligatorio No No tenemos Ninguna zona Aquí Ningún lugar Aquí En el que Realizar El descanso Obligatorio Lo Tendríamos que Regresar A la ciudad Si Tenemos que Regresar A la ciudad Y en la ciudad Tenemos Al menos Dos lugares De interés Por descubrir Así que Intentaremos Pues Este Nos iríamos A este taller Seguramente Vale Pero de momento Vamos a esperar Vamos a esperar Un poquito A que abra El semáforo Descargar La mercancía O desacoplar Los remolques Y Posteriormente Volvemos a la ciudad Para llevar a cabo El descanso Obligatorio Descanso obligatorio Que Próxima parada Para descansar Una hora y 49 minutos Yo creo que Tenemos margen Más que de sobra Para regresar A la ciudad Vale He invadido Un poquito El carril Contrario Me voy a situar Aquí Ahí Perfecto Tenemos el intermitente Puesto a la izquierda Y La Empresa En la que tenemos Que dejar Nuestra mercancía Es esta de aquí De la izquierda Sell goods Vale Ahora teóricamente Va a abrir El semáforo Para nosotros Esperamos un poquito A que abra Son bastante lentos Los semáforos En Estados Unidos Por lo que estoy viendo Si esto es real Son bastante Bastante lentos En Europa Estoy acostumbrado A circular Por cualquier otra ciudad Y los Los semáforos Se activan Con algo más De rapidez No están No están Tanto tiempo Cerrados Vale Eh ¿Dónde te lo dejo? Este Ahí Vale De frente Tal cual estamos De frente Eh Ahí Vale 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 Me voy a colocar Con la cámara Externa Aunque la verdad Para aparcar aquí No hace falta Ninguna Ya que simplemente Es dejarse ir De frente Tal cual venimos Ahí estamos Vale Desacoplamos La quinta rueda Vamos a esperar A que nos den el dinero Coleccionista de empresas Ahí estamos Eh 480 puntos de experiencia 6.975 Eh Dólares Eh Continuar Nuevo punto de experiencia Eh Ahorro de combustible Esto es importantísimo Confirmamos Y ahora sí Conducir Eh Para conducir Nos vamos a ir Al mapa Primero y antes de nada Y vamos a Seleccionar Aquí Aquí Eh 39 millas Pero es que tenemos que ir Tenemos que ir Porque Necesitamos realizar El descanso obligatorio Como bien sabéis Tenemos un correo electrónico Vale 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 Perfecto Tenemos un nuevo Correo electrónico Como digo Pero Ya lo veremos Luego Ahora Nos vamos A realizar El descanso Porque tenemos Tan solo Eh Sobre hora y media Aproximadamente Una hora y 40 minutos Vale Pues En esa hora y 40 minutos Tenemos que llegar A la zona del hotel En la que vamos a realizar El descanso obligatorio Vale Nos situamos El carril izquierdo Podríamos ver El El correo electrónico No tiene mensajes No recuerdo Ahora mismo El tema De los correos Electrónicos Eh No se que he hecho No se que he hecho Creo que he sacado Una Una miniatura O algo así Aunque normalmente Yo eso lo hago Fuera de cámara Cuando lo necesito Y no es el caso En En American Track Vale Por aquí Por la derecha Vale Tenemos por delante 38 millas Todavía Para llegar A la ubicación De la zona En la que vamos a realizar El descanso obligatorio Si acaso Encontramos una gasolinera En mitad del camino Pues obviamente Eh Pararemos a realizar El descanso obligatorio En la gasolinera Y así de paso Repostamos Tenemos aproximadamente Eh Bueno Algo más Este medio depósito Con lo cual Hay margen De momento Pero Eh Si hay una gasolinera Pues Eh Aprovecharemos Vale Aquí nos vamos a ir Nuevamente Hacia la derecha Ahí 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 Intermitente a la izquierda Para incorporarnos Desactivamos El intermitente Estoy circulando Por encima Del límite De velocidad Ya lo sé Pero es que Quiero llegar Lo antes posible Al Punto de destino Para hacer el descanso Descubrir Los dos Puntos de interés Que supongo Que uno será Un concesionario El otro Una oficina De contratación Y también Por qué no decirlo Eh Echar un vistazo A ese correo electrónico Vale Ya estamos llegando Eh Ya estamos llegando Nos vamos a ir Al carril izquierdo Digo Derecho Perdón Ahí Intermitente A la izquierda Ya tenemos En rojo Desde hace un ratito A nuestro personaje En el GPS Lo cual quiere decir Que estamos Eh Por debajo De la hora Sí, sí, sí 55 54 minutos Ahora mismo Para De margen Para llevar a cabo El descanso obligatorio Tiempo de sobra Porque Estamos a tan solo Una milla Vale Los puntos de interés Son Un concesionario De MAC Que ya lo estoy viendo Y obviamente Una oficina de contratación El concesionario Está a la derecha La oficina de contratación A la izquierda Vale Intermitente A la derecha Para girar Y Vamos a irnos A la cámara exterior El concesionario De MAC Está ahí Y la oficina de contratación Justo del otro lado Ahí había Hay una gasolinera También Y la oficina de contratación Justo al lado Vale Volvemos al interior De nuestro vehículo Ahí estamos Y el hotel Para descansar Es Aquí a la derecha Aquí a la derecha A ver si me deja pasar Sí No 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 me deja Pues me lo marca aquí Me lo marca aquí ¿Y por dónde entro? Si no puedo entrar por aquí ¿Por dónde entro? Me lo marca aquí Pero no me deja entrar Por esta zona Vale Vamos hacia atrás Eh ¿Qué pasa? Hombre ¿Qué pasa? Dejadme que vean el mapa Vale Eh Entiendo que por el concesionario Entiendo que por el concesionario Vale Voy a hacer una cosa Que no se debe hacer Vamos a ver Voy a hacer un cambio de sentido Aquí Intermitente Y voy a hacer un cambio de sentido La sensación de fatiga Comienza a ser considerable Que sí Que lo sé Vale ¿Puedo? Creo que sí Creo que voy a poder Creo que voy a poder Por aquí Entramos en el concesionario No No quiero hacer reparaciones Ni quiero hacer nada De momento Simplemente quiero Descansar Y para ello Están estas zonas habilitadas aquí Obviamente que sí Venga Eh Ahí Ahí está Vale Pues ahora sí Apagamos Nuestro camión Y nos vamos a descansar Aprovechamos por lo tanto Para despedirnos El correo ese Lo veremos en el siguiente vídeo Y nada Como digo Voy a aprovechar para descansar Y para despedirnos aquí De todos vosotros Como siempre Dándoos las gracias Por estar ahí Del otro lado de la pantalla Visionando los vídeos Que día tras día Traemos al canal Recordaros Asimismo Que le deis like Si es que os ha gustado El gameplay Que os suscribáis Si todavía no lo habéis hecho Que recomendéis el canal A todos aquellos amigos Y conocidos Que sepáis Que le puede interesar Nuestro contenido Y por supuesto Desearos Como no puede ser De otra forma Que lo paséis bien Que seáis felices Y que nos veamos En una próxima entrega Hasta entonces Chao 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 chao